Y vamos con más información, mi compañero Ernesto Gómez Camacho está con nosotros para compartirnos los detalles respecto al desarrollo de esta gira que encabezan autoridades estatales al interior de Jalisco, concretamente hacia la zona de Colotlán. Ernesto, muy buenos días y adelante con el reporte. ¿Qué tal Ricardo? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente estamos en Colotlán, Jalisco, en la zona norte, en esta gira de adiós y despedida del gobernador del estado Enrique Alfaro y toda su administración. En esta gira se van a presentar diferentes proyectos, entre ellos la Universidad Intercultural en el municipio de Huejuquilla y Límites con Bolaño, donde esta universidad lo que busca es acercar la educación superior a la comunidad wixárika, a esta zona, parte de la sierra, comunidades indígenas para que tengan educación. Este proyecto lo lleva la Secretaría de Innovación y Tecnología en conjunto con la Secretaría de Educación. Además, se van a presentar dos carreteras importantes, la de Colotlán, Colotlán-Aguascalientes, importante esa vía. También la de Huejuquilla-Bolaños, Huejuquilla-Bolaños va a ser otra de las carreteras que estarán siendo presentadas. Infraestructura, otros proyectos de infraestructura que serán presentados es un puente aquí en Colotlán, además de un boulevard. Por parte también de la Secretaría de Educación, se estarán entregando siete escuelas, siete escuelas que estaban en renovación, que estaban en remodelación. Ayer estuvimos hablando un poco con el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores, y nos detallaba que se estarán entregando estas escuelas. Es parte de lo que se estará entregando de proyectos en esta región norte y estaremos con más detalles en los diferentes espacios de imagen Televisión Guadalajara. Ernesto, entrega de obras que me imagino se están ya comenzando a programar tras la veda electoral que les impedía a las autoridades precisamente darle mayor difusión a este tipo de eventos, ya prácticamente en la recta final de la administración que encabeza el gobernador Enrique Alfaro. ¿Sería ya la última visita a este punto de Jalisco, Ernesto, a la zona norte? Sí, refieren de diferentes áreas que van a estar dando entrega de diferentes proyectos, no solo de la Secretaría de Educación, sino que faltan otros proyectos para entregar en esta zona, en la parte norte del estado de Jalisco, y faltan también otras regiones de la entidad. Muy bien. Ernesto, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente del desarrollo de esta gira de trabajo, y pues no podemos dejar de mencionar que uno de los grandes retos en esta parte del estado de Jalisco, indiscutiblemente, pues tiene que ver con la seguridad. Ya veremos finalmente si el gobernador le entra también a este tema. Por lo pronto, gracias y un excelente viaje. Excelente día. Muchas gracias.